Gracias. 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 Hoy vamos a hablar sobre Akademgorodok. Es una ciudad ubicada en la estepa siberiana, en Rusia. Es un lugar muy inhóspito, es un lugar muy alejado, es un lugar muy desconocido para nosotros. Es importante que nosotros sepamos lo que es Akademgorodok, no solo por cultura general, para quien quiera aprender un poco más sobre el mundo y sobre Rusia y sobre otros países y otras culturas, sino que también es muy importante porque Akademgorodok es realmente una pieza fundamental para la estrategia rusa en el plano científico y tecnológico internacional. Nosotros estamos acostumbrados a ver países como Estados Unidos y específicamente lugares como Silicon Valley en California para medir el proceso tecnológico. Pero hay muchos países que tienen ciudades similares o con el mismo objetivo de la cual nosotros no los conocemos. Tomando en cuenta que yo tuve la oportunidad de vivir en Akadem durante unos años y tomando en cuenta la importancia, digamos, el creciente interés del público general sobre Rusia y sobre la geopolítica y sobre la estrategia rusa en el mundo, es muy pertinente y es muy relevante que nosotros conozcamos y aprendamos más sobre esto. Entonces, yo soy Jorge Chacón. Como les dije, muchísimas gracias por venir. Estoy transmitiendo en este momento desde Bogotá, Colombia. Yo soy economista del Táchira en Venezuela y en el 2015 recibí una beca del gobierno de la Federación Rusa para estudiar una maestría en gerencia de petróleo y gas en la Universidad Estatal de Novosibirsk. Y esta universidad se encuentra precisamente acá en Borodoc. Entonces, viajé hasta Rusia, estudié la maestría, la terminé. Fueron dos años de maestría y un año más porque me vinculé como investigador y como profesor de maestría en finanzas en la Facultad de Economía de la misma Universidad Estatal de Novosibirsk, de la cual no había graduado. Así que, bueno, unas cositas. Esta conferencia durará más o menos, o aproximadamente unos 35 o 45 minutos. Si quieren hacer preguntas, por favor, siéntanse en toda la libertad de hacerlo. Escriben en el chat. Y, bueno, yo la voy leyendo y la voy respondiendo a lo largo de la conferencia en la manera posible. Si por algún motivo u otro no hacen las preguntas o se les ocurre después, al final de la presentación les dejaré mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme igual, con toda libertad y toda la confianza, por cualquier inquietud que tengan al respecto. Entonces, comencemos por el principio. ¿Dónde está acá en Bordeaux? Y acá en Bordeaux está bastante, bastante, bastante lejos de América Latina, está desde Sudamérica y está lejos realmente de nuestro mapa. Para hacernos una idea, imaginen lo siguiente. Imaginen que subimos, imaginen que ustedes tienen un mapa frente a ustedes y miran a Estados Unidos, miran a Florida. Entonces van subiendo por la Florida, luego llegan a Washington, siguen subiendo, llegan a Nueva York, siguen subiendo la mirada, llegan a Canadá. Ustedes saben que todas las o la mayoría de ciudades canadienses están en el sur del país, lo que es Montreal, Vancouver, Toronto, todo eso está abajo. Bueno, siguen subiendo. Pasan por todas estas ciudades y siguen subiendo hasta donde Canadá, ya el mapa, el mapa de Canadá se convierte en este montón de islas y de lagos. Y cuando estén muy arriba, imaginen voltear ese mapa a 180 grados, al otro extremo del globo, y ahí van a encontrar ustedes Siberia, y ahí van a encontrar ustedes a Novosibirsk. Novosibirsk está a 12.200 kilómetros de Caracas. Realmente es prácticamente el doble de la distancia que hay entre Madrid, España y Caracas. Se encuentra en avión, son cuatro horas viajando desde Moscú. Son más de 4.000 kilómetros de distancia entre Novosibirsk y Moscú. Y para que ustedes hagan una idea, y ustedes, en el espacio que hay entre Moscú y Novosibirsk... 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 Pueden meter a toda Europa, todo el continente europeo, y todavía sobre espacio. Así de grande es Rusia. Y no solamente eso, sino que, si tomas a Rusia, la mides de un extremo a otro, Novosibirsk ni siquiera está en la mitad de Rusia, en la mitad del país. Entonces, tienes que moverte en avión una hora más hacia el este, hacia el océano Pacífico, para llegar realmente a la mitad del país. Es un país muy vasto, es un país muy extenso. Y vamos a ver que eso tuvo muchísima importancia en la decisión de crear Novosibirsk. Bueno, pues Novosibirsk es un estado. Novosibirsk es un estado, es una región de Rusia. La capital del estado de Novosibirsk es una ciudad que también se llama Novosibirsk, y es la tercera ciudad más grande de Rusia, después de Moscú y San Petersburgo. La tercera ciudad más poblada también de Rusia. Entonces, tenemos el estado de Novosibirsk, tenemos el municipio de Novosibirsk, y tenemos la ciudad de Novosibirsk. Son tres entidades administrativas con el mismo nombre. Ahora, al interior del municipio de Novosibirsk, no solamente se encuentra la ciudad de Novosibirsk, también hay otras ciudades, y la más importante de ellas es Akadem Gorodok. Akadem significa, lo traduce como ciudad académica. Akadem, academia y Gorodok, lo traducimos por ciudad. Y literalmente significa ciudad académica. Entonces... Vemos ahí, por ejemplo, el teatro de ópera y ballet de la ciudad de Novosibirsk. Novosibirsk es el teatro más grande de la Rusia siberiana. Ustedes saben que Rusia es tan grande, se divide en muchas regiones, pero digamos que una de las principales formas de dividir a Rusia es en dos partes. Entonces, la mitad europea, que va desde los montes rurales hacia el occidente, que incluye Moscú, San Petersburgo, Kazán, el enclave de Taliningrado en Europa, y la parte asiática, que es desde los montes rurales hacia el Pacífico, que incluye toda Siberia, incluye y el lejano oriente, ¿no? Boledok, Kamchatka y la provincia de Kamchatka y todo eso. Entonces, este teatro de ópera y ballet es más grande de la región de la Rusia asiática. Es el orgullo de la ciudad y, de hecho, el símbolo de la ciudad. Es una de las mejores compañías de ballet del mundo. Y algo muy interesante, un hecho muy interesante, es que este teatro fue construido, fue inaugurado en la Segunda Guerra Mundial. Mientras el país peleaba la guerra, ellos construyeron ese teatro. Y lo construyeron como una forma de levantar la moral de la población y para transmitir un mensaje al invasor y especialmente a la población soviética. Y ese mensaje era simplemente nosotros vamos a ganar esa guerra. Y mientras peleamos esta guerra, estamos construyendo el teatro más grande de toda la región para poderlo disfrutar una vez termine la guerra. Es decir, se te quería transmitir la idea y la certeza que el país entero estaba convencido que iba a ganar esa guerra. Esto realmente no es un detalle pequeño. Eso realmente dice muchísimo sobre la mentalidad rusa y especialmente sobre la mentalidad siberiana. Entonces, voy a poner un video muy corto. Es un video sacado de una página, una cuenta de Instagram que ahí aparece. Te dejé los créditos porque es lo correcto. Te debo. Te debo. Te debo. Ed. Te loначan que el 학rimismo es de buen turn roo. Te voy a mantener porque es muy corto de la gente. La 1. Gracias. Gracias. Y lo primero y principal es recordar que no estamos hablando de Rusia. En ese momento, Rusia como país no existía. Existía era la Unión Soviética, no Rusia. El tema de Rusia, la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia y la unión entre los pueblos es un tema bastante denso, bastante complicado. Pero debemos para, sin complicar aún la existencia, podemos decir que estamos hablando de un solo país que era la Unión Soviética. Ahora, estamos hablando de la década del 60. Y eso significa que estamos hablando de tan solo 15 años después de la gran victoria, así como lo llaman los rusos, sobre los invasorios fascistas de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética nace en la década del 20. 20 años después, bueno, ellos reciben la guerra o comienza la guerra de 1941 a 1945. Es una guerra muy fuerte, es una guerra muy horrible, es una guerra que ninguno quiere repetir. Es una guerra que murieron más de 26 millones de ciudadanos soviéticos de todos los lugares del país, desde la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente, en el Océano Pacífico, en Asia Central, todos los países que terminan en Tano, Tayikistán, Uzbekistán, Kirikistán, subiendo hasta el Ártico, el pueblo norte, hasta Europa, Ucrania, Bielorrusia, todo el mundo estuvo vinculado a esa guerra. Entonces, después de esta guerra, el país tiene que reconstruir. Y a nivel internacional surge el, digamos, el conflicto más importante y la situación geopolítica más relevante para la Unión Soviética y para el mundo, que se llamó la Guerra Fría. Después que, bueno, después que, como ustedes saben, se terminan la guerra, se crean, se establecen dos bloques claramente opuestos, que buscaban el exterminio del otro bloque. Entonces tenemos un bloque que es capitalista, dirigido por Estados Unidos, a nivel militar, controlado por la OTAN. Y, por otro lado, tenemos el bloque socialista, dirigido por Moscú, que inició la Unión Soviética, controlado por Moscú, por otro lado. Entonces, después de la guerra, los rusos dicen, señores, estamos en un conflicto muy fuerte, estamos en un conflicto que amenaza nuestra existencia como nación, cuando estamos en un conflicto y necesitamos tener algo al respecto. El principal elemento que amenaza la existencia de la Unión Soviética y de la humanidad, realmente, así como de Estados Unidos, era la existencia de las bombas nucleares. Las bombas nucleares, como ustedes saben, la prueba de Estados Unidos, bueno, la ley que explotó dos Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sobre Japón y Nagasaki, fueron dos bombas. Y los rusos estaban muy preocupados porque dijeron, bueno, señores, que la verdad que nos pueden tirar esas bombas también a nosotros. Y eso sí era correcto, porque sí era el plan de los grupos militares estadounidenses. Así que los rusos tuvieron que utilizar su aparato de espionaje y utilizar una cantidad enorme de científicos para construir las instalaciones militares que, al final, llevaron a que la Unión Soviética también tuviese, pues, su bomba patrónica. Este es el contexto de Rusia en ese momento. Estamos hablando de unos, de un país que estaba llorando todavía sus muertos, que estaba reconstruyendo las ciudades, estaba reconstruyendo su economía, su sistema político, estaba, además, asimilando, digamos, o controlando los territorios europeos que ellos tomaron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros llamaríamos, desde nuestra perspectiva, el telón de acero. Es decir, los países como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, el Estado de Madrid Oriental, todos esos países eran controlados en la práctica por Moscú y por la Unión Soviética. Entonces, en ese momento surge una situación, y es decir, bueno, ¿y qué hacemos con los científicos? La ciencia siempre ha estado, en esos regímenes, en esos gobiernos, siempre ha estado de la mano de los gobiernos con un interés muy político, con un interés, digamos así, muy de hegemonía y de poder y de control. O sea, la ciencia, nosotros en ese momento, y los que se dedican a la ciencia, pueden creer que la ciencia tiene su razón de ser en sí misma. No hacemos la ciencia porque es ciencia, punto. Hacemos la ciencia porque tiene que hacerse, tiene, tenemos que evolucionar como humanidad, tenemos que avanzar como especie. Pero en esta época y en este país, la ciencia no era tan libre. La ciencia tenía que tener un propósito, un interés, un objetivo muy claro, y ese no era otro sino fortalecer el papel de la Nostroética en el mundo. Esto es realmente muy grave para el papel de los científicos porque significa que todo lo que ellos hacen todo lo que ellos establecen, todo lo que ellos investigan todo lo que piensan, lo que escriben, lo que dicen tanto a nivel público como privado debe estar subordinado y supeditado a un avance científico o ya no relacionado a una serie de doctrinas políticas En la época de Stalin quien dirigió la monstruo ética desde la década del 30 y pasaba toda la década del 40, la segunda guerra mundial hasta el 52 En la época de Stalin, el país vio vio las peores masacres que hubiese presenciado todas las peores masacres en toda su historia serían superadas por la segunda guerra mundial pero la década del 30 fue en Rusia una época muy difícil una época también muy caótica y una época de muchísimas muertes no solamente para los que es ahora Rusia sino para otros países de la no subética por ejemplo Ucrania de hecho es muy conocido un término que se llama Oldomor que es la masacre o la matanza o el exterminio mejor así el exterminio por hambre por una misión las enfermedades relacionadas de más de 6 millones de ucranianos durante la década del 30 ¿Por qué sucedía esto? Porque Stalin dice señores, el comunismo no puede servir en este país así como Stalin el comunismo fue una teoría política desarrollada para los países industrializados y el imperio ruso que era lo que estaba antes de la no subética no era un país industrializado no era un país inmediatamente agrario que podríamos llamar incluso feudal había muchísima servidumbre todavía entonces Stalin dice bueno, nosotros que somos comunistas tenemos que industrializar el país eso en teoría no está mal el problema es cómo lo hicieron porque Stalin dice pues no tenemos tiempo tampoco para esperar 15, 40, 30, 40 años a industrializar el país de una manera balancial ¿Eso qué significa? que crece la producción de bienes de consumo que crece la producción militar que crece la producción agrícola que crece la producción científica pues no tienen tiempo entonces Stalin toma la decisión de dedicar todos los recursos del país tanto materiales como humanos a industrializar este país y la industrialización no era otra cosa sino la creación de un ejército muy fuerte de una economía basada en para la redundancia industria es decir, minerales, petróleo, gas que una mecanización forzada de la parte agrícola y eso tuvo muchísimos problemas entonces a nivel económico por ejemplo muchos economistas que eran muy, muy inteligentes muy bien educados de la década del 20 le dijeron a Stalin señores, pero es que nosotros realmente no podemos hacer eso o sea, Stalin lo que usted quiere hacer es agarrar todo lo que está producido en el país concentrarlo en crear soldados concentrarlo en industrias que tienen poco rendimiento pero hay muchas cosas que el país también necesita bienes de consumo por ejemplo cosas tan simples como los alimentos como zapatos como ropa como lo que llamaríamos electrodomésticos la industrialización o la creación de las ciudades de la construcción de viviendas eso no se le está dando la prioridad que se le tiene que dar pero y ahí viene el problema el problema es pero Stalin dice no, pues que la verdad ustedes no entienden absolutamente nada ustedes no entienden que nosotros tenemos que industrializar este país cueste lo que cueste y toda la teoría económica moderna para la época que decía que los países tienen que industrializarse de una forma balanceada de una forma equilibrada lo que nosotros llamaríamos en ese momento o en esta época de una manera sostenible en esa época bueno, fue todo eso eliminado de un solo un lapicero ahora pueden imaginarse todos esos problemas uno de ellos fue que fundamentalmente agarraban todo el alimento que había todo el alimento que se podía producir y lo mandaban a las ciudades a los obreros lo mandaban a los militares de los ejércitos más grandes del mundo y no quedaba comida para la gente no quedaba comida para los campesinos no quedaba comida para los las personas que viven en las ciudades pero que no trabajaban en las industrias y comienza entonces la represión comienza entonces la muerte por hambre comienzan entonces los exterminios de aldeas de pueblos enteros de ciudades porque no había suficiente comida y que hacían los economistas en ese momento nada porque los economistas que se atrevieron a cuestionar o a criticar la decisión de Stalin y el Policuró fueron o arrestados o ejecutados o simplemente prefirieron pues no decir nada para protección personal y protección de sus familias la ciencia en la época de Stalin fue una ciencia muy muy fue una época muy difícil para los científicos de hecho las principales mentes los genios más brillantes de la época fueron estuvieron en la cárcel fueron arrestados fueron humillados fueron simplemente bueno enviados a los gulags a los campos de concentración quizás el caso más emblemático es el de un señor llamado Sergei Karlyov quien posteriormente sería el padre del programa espacial soviético él sería quien mandaría al espacio a Yuri Gagarin a Valentina Tereshkova a la perrita laica él es una persona él es o él fue una de las mentes más brillantes que tuvo no solo la Unión Soviética sino posiblemente la humanidad del siglo XX y durante la Unión Soviética o de la época de Stalin perdón él estuvo en una cárcel acusado de algún algún comentario contra la revolución y estuvo varios años en Siberia se enfermó casi se muere y se salvó únicamente por la guerra cuando comienza la segunda guerra mundial pues las autoridades buscaron entre ese montón de cárteles que tenían a las personas que tuvieran la inteligencia y la educación para construir las bombas los aviones las armas etcétera este con lo cual pudiesen venar la guerra si no hubiese habido esa guerra este personaje posiblemente hubiese muerto de manera anónima como murieron tantísimos millones de personas así que muertes muere Stalin a comienzos de la década del 50 y el país comienza un proceso que se llama desestabilización un proceso donde Stalin que era considerado un dios o el padre de la patria moderna por la propaganda soviética pues comienza el país comienza a eliminar todo eso se quita todas las imágenes de Stalin se empiezan a denunciar los crímenes las atrocidades que cometió Stalin los errores que cometió Stalin y esto se hizo bajo la dirección de quien vendría a repasar Stalin que se llamaba Nikita Khrushchev el cual a su vez había trabajado junto a Stalin durante mucho tiempo especialmente durante la guerra entonces Nikita Khrushchev dice miren nosotros cometimos muchísimos errores con Stalin uno de esos de esos errores fue haber permitido que todos los científicos dijesen lo que el partido que ya que dijesen uno de esos errores fue también haber puesto encargos claves de dirección científica a personas que no tenían las cualidades intelectuales y académicas para ocupar esos puestos entonces eran puestos fundamentalmente políticos me interesaba no interesaba que tanto hubiese estudiado lo que importaba era cada quien conocieras puras palabras y eso nos trajo muchísimos problemas y nosotros no podemos permitir que eso vuelva a suceder entonces ahí surge un problema y a cada problema pues hay que encontrarle una solución el problema está en que no se puede despolitizar las ciudades como Moscú o como San Petersburgo que en esa época se llamaba Leningrad tú no puedes agarrar a los científicos y simplemente protegerlos del impacto de la influencia del partido político en estas ciudades porque es una influencia muy grande entonces ¿cuál fue la solución? bueno pues vamos a agarrar a nuestros mejores científicos y les vamos a dar todas las herramientas que ellos nos pidan todos los recursos que ellos nos pidan todo todo el poder que ellos nos pidan para que se dediquen a ser única y exclusivamente ciencia entonces no queremos tener a los políticos metidos en el partido por el buro del partido comunista no queremos ver a los políticos esperando que una palanca conocida les ayude no queremos ver a la ciencia soviética que tendría que ser la ciencia más avanzada del mundo supeditada o dependiente de pura burocracia y puras órdenes semanadas de autoridades que no tenían ni idea ni idea de hacer ciencia así que aquí surge un personaje que vendría a ser el fundador el creador de acá en Borodó y esta persona se llama Mijail Aleksandrovich a la vente esta es una persona muy importante es una persona muy interesante ¿quién era él? bueno era un científico un matemático de hecho un matemático que había nacido de una ciudad que se llama Kazan esta ciudad bueno nació en 1900 cuando no existía la monos soviética no existía el imperio soviético el imperio perdón el imperio ruso soviético y era un matemático de profesión él vive en una familia de intelectuales su papá era un matemático eminente un matemático famoso él empezó a estudiar matemática pura en las universidades en Moscú por ejemplo y de hecho él se vincula a un instituto de matemáticas que todavía existe que es el instituto Strelkov que tiene sedes en Moscú y en San Petersburgo es uno de los institutos de matemáticas más importantes del mundo que hace algunos años de hecho saltó a la fama a nivel mundial porque uno de sus investigadores en San Petersburgo era un matemático llamado Gregory Kierlman quien logró este solucionar uno uno de los siete problemas del milenio el instituto Kleyt de matemáticas en Estados Unidos hizo una lista con esto del milenio de los siete problemas matemáticos más difíciles que se presentan o que tiene la humanidad por resolver son problemas que en algunos casos tienen llevan siglos sin ser solucionados y sin ser resueltos son siete y este señor Kierlman solo sin ayuda de nadie sin conocimiento de nadie de hecho resolvió y solucionó uno de estos problemas entonces cuando la noticia este se conoció porque él publicó este ese la solución la solución le tomó como ocho años aproximadamente trabajando siempre todos los días él publicó una solución de varias decenas de páginas y él como una matemática no lo podía tener entonces los mejores institutos matemáticos del mundo se demoraron más o menos un año y medio en leer lo que él había escrito lo que Kierlman había escrito en entender lo que Kierlman había escrito y en decir oiga si tiene razón este problema si fue solucionado entonces el instituto el instituto Kleyt de Estados Unidos le dio un premio de un millón de dólares y ya que es donde surge la noticia y Kierlman dijo pues no no quiero ese millón de dólares sinceramente no me importa no lo quiero recibir entonces fueron a buscarlo al instituto y ese señor se ha ido no quiero estudiar nunca más él vive con la mamá la hermana vive en otro país y simplemente nunca jamás volvió a hacer matemáticas en parte porque le aburría ya solucionó el problema más importante y ya sinceramente no encontró otro problema que fuese lo suficientemente interesante como para que lo resolviera pues este instituto Strelkov en Moscú es donde estuvo el matemático Mijail Labrentev él fue enviado después a lugares de Rusia de Kiev en Ucrania y con buenos y con buenos contactos con buenas conexiones él llegó a lo más alto de la dirección del partido comunista que es soviético que era con el secretario general de Nikita Khrushchev y entre ambos deciden crear a KMU deciden crearlo en Siberia porque está lo suficientemente lejos de Moscú y de San Petersburgo o de Leningrado como para pues no tenían ningún tipo de influencia del aparato político y el aparato burocrático del partido pero al mismo tiempo tiene una posición muy estratégica y lo que sucede es que Novosibirsk era hasta antes de la segunda guerra mundial una ciudad un pueblo grande llamólo así entre centenares entre miles que había en la no subética cuando comienza la invasión alemana en 1941 la segunda guerra mundial para la no subética lo que hicieron los rusos fue que ellos evacuaron a millones de personas de los territorios que iban a ser ocupados y los enviaron a Siberia para que pudiesen trabajar en la industria bélica esto se dice fácil pero realmente no lo es por las magnitudes de la migración por la época en la que se hizo ahí no había internet ahí no había software no había computadores nada por el estilo y por las condiciones en las que se hace es decir usted mueve a millones de personas de una parte u otra del país del país más grande del mundo mientras está peleando una guerra y además en invierno de 35 y 40 grados bajo cero para que nosotros lo entendamos en América Latina y en Sudamérica imaginen esto imaginen que en el mapa en Colombia y van a Venezuela entonces estamos en el mar Caribe ahora imaginen toda la costa atlántica colombiana pasando desde el paso desde el aire entre Chocó y Colombia y Panamá pasando por todas esas ciudades como Cartagena Barranquilla Santa Marta sigan derecho Paraguajira Río Hacha cuántas personas viven ahí en la costa no sé 4, 5, 6 millones de personas ahora sigan derecho por Venezuela entre Maracaibo todo lo que es la península de Toro de Falcón Puerto Cabello Inglaguayra Caracas inclusive Puerto de la Cruz y llegan hasta el final Nueva del Tano Acuro ahora todos agarren esa línea y bájenla unos 1,500 kilómetros para abajo hacer un cuadrado entonces incluirían ciudades en Venezuela como Barquisimeto San Cristóbal Maracay Valencia todo el país está incluido entonces imaginen unas 25 o 30 millones de personas listo ahora imaginen a esas 30 millones de personas montándose en trenes con una sola maleta las familias enteras y mandándolos desde el norte de Sudamérica desde la parte Caribe al sur de la Patagonia al sur de Chile al sur de Argentina 25 millones de personas moviéndose hacia abajo al mismo tiempo imaginen que todas las industrias que hay en el país se tienen que desarmar hasta más pequeños tornillos meter en cajas meter en trenes y también mandarlos para el sur de Argentina del sur de Chile entonces ¿por qué? porque están en guerra entonces había una fábrica de botones de chaquetas por eso que esa fábrica tiene que ser desmantelada y enviar en trenes para poder asamblar porque esa fábrica tiene que producir 50 millones de botones 100 millones de botones 200 millones de botones no usted tenía una fábrica o que había una fábrica de zapatos de clavos para los zapatos pues desmantela la fábrica monte todo eso en los trenes y mándelos también para otro lado del país porque usted tiene que fabricar clavos para las botas de los militares que están peleando la guerra entonces baje usted 25 millones de personas en el caso de Rusia muévalas desde una parte del país hasta Siberia 25 millones de personas en trenes sin tecnología sin logística moderna y al mismo tiempo muévala usted a otras 25 millones de personas hombres especialmente de todas partes de Rusia y mándelas al frente porque van a pillar esa guerra eso se hizo en Rusia y se hizo de una manera muy muy fuerte es decir de una forma muy salvaje muy despiadada entonces ahí no había posibilidad de escoger si usted quería ir si usted no quería ir eso no importaba porque el país estaba en guerra y las historias de esa migración pues no se cuentan mucho pero son muy importantes y son muy fuertes de hecho yo conocí cuando estuve acá en Bordeaux a una señora que era una profesora matemática realmente y ella me contaba que el papá de ella había nacido en algún pueblo que fue invadido por los nazis entonces cuando el papá era un bebé de brazos lo tuvieron los soldados soviéticos llegaron montaron a un montón de niños a unos trenes entre ellos al papá de mi amiga que era un bebé repito y lo mandaron al otro lado del país a Siberia para proteger la vida este niño estaba solo porque los dos papás del bebé es decir los abuelos de mi compañera de trabajo de la otra profesora habían ya muerto en la guerra entonces cuando reciben al otro lado del país a este tren encargado de niños pues recuerden en esa época no había nada no había ni partida de nacimiento ni nada por ese estilo es decir estaban en guerra entonces simplemente les asignaron nombres al azar apellidos al azar y los mandaron a unos orfanatos donde crecieron y bueno hicieron abierto entonces este ese caso les sucedió a decenas de millones de rusos que perdieron todo perdieron las familias perdieron toda la propiedad que tenían todas las cosas que tuvieran por la guerra ahora ¿a qué lugar los mandaron? pues uno de los lugares escogidos fue Novosibirsk porque resulta que Novosibirsk estaba lo suficientemente lejos del conflicto de la guerra como para darles protección pero al mismo tiempo no estaba tan lejos así que podían digamos que mandar todo lo que produjesen al frente de batalla rápidamente al cabo de 3 4 días que eso no es nada esto fue muy importante porque entonces Novosibirsk que era simplemente una ciudad pequeña que era un enclave y el tren transsiberiano se convirtió de la noche a la mañana en una ciudad de importancia especial y de gran producción industrial durante la guerra cuando Nikita Khrushchev y Lebrantiv se reúnen para escoger el lugar en el que se va a construir acá en Gorodoc escogieron a Novosibirsk precisamente por esto porque sí está muy lejos de Moscú y sí está muy lejos de San Petersburgo también pero es que resulta que tampoco nos conviene tenerla tan lejos y resulta además que estamos en la guerra fría entonces si llega a haber algún bombardeo nuclear por ejemplo nosotros necesitamos tener a nuestra gente en un área tan dispersa que permita la supervivencia de algunos científicos de algunos centros de investigación después de un ataque nuclear yo les recomiendo que busquen en YouTube documentales sobre Colima K-O-L-I-M-A y Colima es una región de Rusia de Siberia pero para arriba para el Ártico y ahí estuvo o había en los campos había los gulags había muchísimos gulags y de hecho la región es conocida por ser la región de los gulags de Rusia y los mejores científicos de Rusia y entre muchas otras personas fueron enviadas allá conocer el pasado de Rusia el pasado de los gulags es muy fuerte pero muy necesario porque al final de cuentas uno reflexiona bastante sobre las consecuencias de darle tantísimo poder a algún grupo de personas entonces por un lado listo se crea acá en Gorodoc pero ¿cómo se crea? ya sabemos por qué se creó porque tienen que proteger a los científicos de una guerra porque tienen que proteger a los científicos del Partido Comunista Soviético es cierto pero hay algo más y para entender esto nosotros debemos tener muy en cuenta que en la Unión Soviética los dirigentes comunistas creían que el comunismo era una utopía es decir era el ideal era el estado perfecto al cual iba a evolucionar la sociedad ellos creían en una sociedad perfecta en una sociedad mágica en una sociedad justa donde no hubiesen pobres una sociedad donde todos fuesen felices llamamos así una sociedad donde realmente no existiese explotación del hombre por el hombre nosotros lo llamamos en este momento para ponerle palabras muy bonitas una utopía sabemos que eso no fue así sabemos que eso nunca fue así pero los soviéticos y los comunistas sí lo creían entonces cuando ellos crearon acá en Gorodoc lo crearon con ese ideal es el ideal de una ciudad utópica una ciudad perfecta para hacer ciencia una ciudad donde los científicos pudiesen vivir a plenitud pudiesen ser felices y pudiesen tener la suficiente libertad para realizar sus investigaciones científicas sin tener ningún inconveniente sin tener problemas de burocracia sin tener problemas de presupuesto sin tener problemas políticos ni nada por ese estilo eso es lo que se construyó ese fue el ideal cuando se construyó acá en Gorodoc que de hecho les voy a presentar ese video eso fue un desfile que se hace en acá en Gorodoc eso se hace en una avenida que se llama la avenida del Marop y de hecho bueno entonces de hecho aquí hay dos fotos yo les recomiendo también que sigan en Instagram a esa cuenta porque publica fotos muy buenas de acá en Gorodoc entonces en el lado izquierdo tenemos una acera esa es una acera que dirige hacia el mar que realmente no es un mar sino es un embalse y es digamos un pasaje típico un paisaje típico de la ciudad en invierno hay que tomar en cuenta que el invierno acá no dura los tres meses que en otros países el invierno acá a ver si dura tres meses pero en otoño y en primavera también hace muchísimo frío de hecho las temperaturas bajo cero duran más o menos entre siete y ocho meses al año entonces un otoño que en Europa puede ser de once grados sobre cero diez grados sobre cero quince grados sobre cero en Novosibiris puede ser de veinticinco grados bajo cero por ejemplo yo estuve en el otoño de dos mil dieciséis me parece fue el otoño yo estuve allá en esa época y fue el otoño más frío en los últimos setenta años y las temperaturas llegaron a treinta grados bajo cero en otoño tanto es así que el embalse de O que es la foto que está al lado al lado derecho se congela y esa foto es el mar congelado entonces bajo la nieve que se puede ver ahí en el camino hay puro hielo hay una capa muy gruesa de hielo y ese es el lago o el embalse que está congelado entonces la gente va allá a caminar sobre el lago a hacer deportes acuáticos a pescar entonces rompen el hielo y meten las cañas de pescar y sacan los peces y ese es el paisaje que se ve en acá en Gordó desde septiembre no, desde octubre noviembre hasta marzo más o menos son cinco meses de frío una de las cosas más de las cosas más interesantes que me parece a mí que yo creo que hay sobre acá en Gordó sobre Siberia es que en Siberia sí hace mucho frío es cierto temperatura de 45 grados bajo cero en invierno pero al interior de las casas no hace tanto frío la calefacción funciona muy bien no es como otros países que vale, tú puedes estar a 10 grados bajo cero afuera pero adentro estás a 5 grados sobre cero la calefacción no es muy costosa o la arquitectura de los edificios no permite que sea tan caliente en Rusia en cambio en Siberia es muy caliente entonces tú estás adentro de tu casa y afuera estás a 40 grados bajo cero y adentro tú estás casi que en ropa interior o sea, no pasa no hay nada lo que sí molesta es la falta de luz solar porque en invierno tienes tan solo 6 horas de luz solar cada día entonces a las 9 de la mañana hay una oscuridad total y a las 4 de la tarde hay una oscuridad total y si tú trabajas en una oficina y entras a las 8 y entras a las 5 significa que tú no ves el sol en todo el día de trabajo y no lo ves durante semanas durante meses o no es que no haya sol claro que hay sol pero el sol primero está muy lejos es decir, como que es muy nublado y en segundo lugar pues igual como tú estás encerrado simplemente no lo puedes ver algunos científicos dicen que esas son las condiciones ideales y perfectas para hacer investigación científica el hecho de que haya tantísimo frío que haya tanta nieve que haya tanta oscuridad simplemente te obliga a ti a investigar a leer y a estudiar porque realmente no tienes nada mejor que hacer porque hacer con esas temperaturas pues no hay ningún mejor plan que es entonces dicen que la magia de acá en Gorodok es el frío la falta de luz y es el exceso de nieve porque eso es lo que obliga a todos los científicos a investigar este es otro paisaje típico entonces recuerden que Siberia pues se llena de una taiga entonces acá en Gorodok está rodeada de bosque de bosque por todo lado de hecho la ciudad la construyeron en un bosque adentro de un bosque y eso que ustedes ven es simplemente paisaje que se ve durante medio año en Siberia en acá en Gorodok y es lo que tú ves para cuando vas a clase cuando vas a comprar algo en el supermercado cuando vas a tomar un autobús una foto más y eso es el mismo el mismo embalse de O o mar de O congelado en invierno y ustedes pueden ver que es tan plano y es tan seguro que hay gente que incluso utiliza la bicicleta en invierno en Siberia y están sobre el lago allá se hacen muchísimos deportes de invierno y es algo increíble que lo hacen muchas personas o sea niños pequeños se esquían de 4 o 5 años ya están esquiando y rápido o sea lo hacen bien y ya personas de 75 años 80 años es muy normal que tú te encuentres por ahí también esquiando haciendo deporte de invierno entonces es una cosa que realmente te afecta no afecta pero sí te llama mucho la atención especialmente cuando vienes de países tropicales porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer deporte ni siquiera cuando llueve y otra cosa interesantísima en Siberia y para entender también la mentalidad de los siberianos es que desde niños desde recién nacidos los sacan a la calle en invierno de hecho los coches que utilizan para las mamás y para sus recién nacidos los coches tienen ruedas y tienen trineo entonces en invierno utilizan los trineos y cuando no hay nieve utilizan las ruedas y claro obviamente los abrigan muy bien pero los sacan entonces tú estás a 25 grados bajo cero y tú ves a niños como en la foto jugando en el parque subiéndose en los juegos les construyen como toboganes de hielo todo es de hielo y se lanzan por el tobogán y juegan con la nieve y juegan con los papás y los sacan y estás a 25 grados bajo cero es algo que te llama mucho la atención porque ustedes saben que en América Latina nosotros no haríamos nunca eso yo no me imagino a una abuela de nuestros países sacando a su niño o a su nieto a la calle de 4 años a 20 grados bajo cero entonces es muy importante tener en cuenta que el frío no es tanto que sea relativo el frío es el mismo en todos lados pero la forma en la que tú te comportas cuando hay frío es lo que marca la diferencia de hecho hay un refrán que dice o que tiene una ya que dice que no hay mal frío no hay mucho frío sino mala ropa entonces si tú estás abrigado perfecto tú puedes hacer lo que tú quieras y es muy cierto es muy muy cierto entonces yo cuando hablo de acá en Borodó la gente se queda como espantada porque dice no es demasiado frío es imposible vivir y no realmente no es así sinceramente tú haces tú tienes una vida muy normal una vida muy común y corriente lo único es que bueno nada o sea no hay muchas actividades en el aire libre y obviamente tú tienes que ponerte la ropa adecuada para salir a cualquier sitio pero más allá de eso no hay ningún tipo de diferencia entre vivir en Siberia o vivir en el trópico o vivir en cualquier otro lugar del mundo en cuanto a la temperatura y ese es el acá en Borodó en otoño en otoño como les digo comienza el otoño es frío pero pónganle que para finales de agosto comienzo de septiembre se pueden ver esos paisajes realmente a mí me impresiona muchísimo y de las cosas que más extraño de la ciudad es justamente eso es el cambio de estaciones primavera es muy hermosa pero otoño tiene una magia muy particular especialmente en Siberia pues en la Academia Borodó porque como les digo es una ciudad construida en la mitad de un bosque entonces los paisajes son realmente espectaculares y esa imagen que ustedes ven ahí es muy común la encuentran en todos lados y encuentran muchos árboles de diferentes colores soldando las hojas y sinceramente es un entorno muy muy digamos así mágico incluso que se presta además para para llevar tu vida académica porque en Rusia todas las clases comienzan el primero de septiembre que es otoño así que cuando comienzan las clases tienes ese ese entorno académico el invierno coincide con una época de parciales y de exámenes y es una época donde bueno sinceramente nadie sale porque todo el mundo está estudiando en en las habitaciones y en los dormitores estudiantes pues pregunta ¿cuánto tiempo te tomó acostumbrarte al cambio de temperatura y concentración de oxígeno en el aire porque pasar del trópico a temperaturas bajo cero en la mayoría del año debe ser tan difícil pues sinceramente no me pareció que sea una parcialidad tan difícil realmente como te digo lo más importante es es abrigarse bien y es tener la suficiente llámoslo así fortaleza o digamos determinación como para vivir tu vida sin ningún inconveniente como te realmente la temperatura no es el principal problema yo como dije ahorita lo que sí te molesta y lo que sí te causa un problema fuerte bueno no tan fuerte pero sí te afecta no sé como en tu organismo es la falta de luz solar es un problema que no tenemos en el trópico pero sí es un problema porque por ejemplo en noviembre diciembre que ya el sol casi no se ve a mí me pasaba siempre que yo me sentía muy desanimado es decir en términos como que tenía muchísimo sueño no tenía muchísimas energías y eso lo puede paliar porque alguien me recomendó que comprase o que tomase estas pastillas de vitaminas y minerales entonces todos los días tomaba una o dos pastillas y eso como que me compensaba el organismo para poderse tener un ritmo de vida normal en cuanto a la temperatura no realmente no me parece aunque otra cosa a tomar o adicionar es que debes respirar siempre con una mascarilla no como la que tenemos ahorita por la pandemia sino es como una especie de balaclava o que te pones o como una hagan de cuenta como un pasamontañas térmico yo siempre lo utilizaba un pasamontañas térmico que te permitiese respirar porque no sé cómo funciona pero el material o la tela este pasamontañas como que calentaba un poquito el aire y tú simplemente pudieras respirar sin problema claro no a un nivel no lo sé de un deportista que hace esquí que se respira muchísimo esa gente debe tener su propio ya debe ser acostumbrada y debe estar entrenada para hacerlo pero uno que camina común y corriente uno debe utilizar eso y para que veas el cambio tan grande es que cuando uno llega a algún sitio o sea cuando uno respira y uno exhala y cuando uno exhala uno exhala siempre con saliva siempre sale algo de saliva cuando uno exhala y esa saliva queda empapada o digamos la máscara queda empapada esa saliva y se congela esa saliva o sea es difícil explicarlo pero imagina que una pasamontañas y imagina también que la parte de tu que te cubre la boca esté congelada o sea esté mojada y se congele porque simplemente la saliva se congeló eso pasa de 20 grados bajo cero para abajo puede ser es impresionante las primeras veces pero ya peor nuestra costumbre y sinceramente no hay ningún tipo de diferencia no es tan grave realmente pues preguntas sobre el aprendizaje del idioma ruso a mí sí me pareció súper difícil más de hecho todavía lo sigo estudiando todavía lo sigo estudiando porque me parece muy complicado muy exigente en todo sentido yo estudié en Rusia pero yo estudié en inglés no estudié en ruso uno de los cambios que han hecho que han hecho en las universidades rusas para atraer a más estudiantes extranjeros es hacer ofrecer programas en inglés entonces yo estudié allá en inglés mis profesores eran rusos pero hablaban en inglés ahora eso te servía únicamente para las clases afuera del salón de clases afuera de la universidad todo tenía que ser en ruso y la universidad nos dio un curso de ruso pero era muy básico era muy de supervivencia entonces aprender a presentarte preguntar cuánto cuesta despedirte y eso es todo y fue muy complicado especialmente o en mi caso muy personal lo que más se me dificulta del ruso es la fonética rusa hay fonemas del alfabeto ruso que a mí me cuesta bastante pronunciarlos los acentos también es un poco difícil saber cuándo establecer el acento en cada en cada sílaba y a veces uno termina como que es un poco frustrante porque no te entienden pero tú como que intentas mejorar la pronunciación pero igual no te entienden tampoco entonces pero sigo estudiando pero a un nivel como conversacional y un conversacional muy muy también muy escueto muy escueto yo diría como siete meses o ocho meses pero yo tengo amigos por ejemplo que si estudiaron ruso el curso preparatorio de idioma ruso que duró un año y lo terminaron y realmente tiene un nivel bastante interesante o sea ojo lo siguen estudiando pero pero yo creo que en un año se puede aprender bien entonces ese señor que ustedes ven ahí ese es precisamente ese señor que ustedes ven ahí es Mijail Aleksandrovich Labrentiv ese fue el creador de Akadem Borodov que fue la mente que construyó la ciudad y es de hecho la avenida principal se llama Avenida Labrentiv en honor a él y hay un monumento esa avenida es conocida como la avenida más inteligente del mundo porque al lado y lado de esa avenida que es corta tiene como dos kilómetros tres kilómetros nomás al lado y lado de esa avenida se encuentran las sedes de varios de los institutos de investigación de la Academia Rusa de Ciencias la rama siberiana de la Academia Rusa de Ciencias y tiene la mayor concentración de científicos per cápita del mundo superada únicamente por Silicon Valley en Estados Unidos en California entonces está la avenida está la avenida Labrentiv la avenida comienza con el Instituto de Física Nuclear y de ahí caminando encuentras Instituto de Biología Instituto de Matemáticas ULEF yo estuve vinculado a este instituto de geología encuentras muchísimos institutos al lado y lado y es digamos que uno de los orgullos de la ciudad es justamente eso que es la avenida más inteligente porque en ese espacio en esa área encuentras a centenares de científicos de primer nivel en un estándar mundial trabajando investigando estudiando enseñando es es me parece muy muy fascinante la historia del señor y no la manera en la que él construyó la ciudad porque él fue el que la construyó él se reunió a finales de la que el 50 fue a Nuevo Sevilla y dice bueno aquí la vamos a construir entonces para hacer algo por ese estilo se necesita tener muchísima determinación ¿no? muchísima fuerza de voluntad de hecho porque además hay que tomar en cuenta que una buena parte hay algunas ciencias que en ese momento eran consideradas pseudociencias y él decía no, no, no es que sí son ciencias y sí tenemos que investigar y sí tenemos que estudiarlas no me lo van a creer pero en la Unión Soviética la genética era considerada una pseudociencia hasta 1965 la genética que en ese momento es parte fundamental de los estudios biológicos no se estudiaba como ciencia hasta la década del 60 en la Unión Soviética y él fue uno de los principales responsables en hacer que la genética tuviese el papel que vendría a tener después de ciencia como tal entonces ¿cómo construir la ciudad de la Biente? yo te les muestro una foto de la ciudad porque vean es realmente pequeña pero es muy integral y es muy funcional entonces él establece digamos que dos elementos claros muy claros acá el primero es la arquitectura a diferencia del resto de ciudades digamos subestima como las estalinistas y demás esta es una ciudad que realmente respetaba su entorno los edificios la arquitectura de los edificios respetaba y respeta todavía la naturaleza que lo rodea respeta el bosque que lo rodea entonces los edificios de la Universidad de Nuevo Civil y de los centros de investigación encuentras por ejemplo vitrales enormes encuentras espacios muy grandes muy iluminados y iluminación natural precisamente también por eso que no hay sol encuentras digamos los espacios son muy muy dados para que la gente se conecte entre sí entonces tienes un instituto de investigación que está rodeado de cafeterías por ejemplo algo que pareció muy simple pero que realmente en la época no lo era tan así y los institutos de investigación están lo suficientemente apartados los unos de los otros como para que exista autonomía e independencia pero está muy cerca también como para que exista la intercomunicación y el trabajo interdisciplinario entre los investigadores entonces el primer elemento que aplicó el ambiente para diseñar la ciudad no era arquitecto ni urbanista pero lo dirigió fue justamente ese la arquitectura una arquitectura muy moderna para la época una arquitectura muy funcional y el segundo elemento que aplicó fue la misma democracia en acá en Morodó una democracia claro bajo estándares soviéticos tampoco era tanta la democracia pero él dice mire si nosotros venimos desde Moscú y desde Leningrado hasta Siberia porque estábamos cansados de la autocracia estábamos cansados de la gente que no estábamos cansados de la dictadura que no nos dejaron opinar que no podíamos decir nada que no podemos expresar nada pues sería bastante contradictorio que nosotros estableciéramos un sistema similar aquí entonces el diseño organizacional y administrativo de los centros de investigación siguió unas líneas muy abiertas de forma que los profesores los investigadores pudiesen dar su opinión pudiesen proponer proyectos de investigación nuevos pudiesen decir oiga me parece que eso está mal oiga me parece que eso está bien pudiesen digamos hacer investigaciones sobre temas muy experimentales uno de ellos es por lo menos la cibernética que en esa época eso era una fantasía hablar de cibernética en la época de 60 eso era simplemente de ciencia ficción y lo permitieron y lo desarrollaron y al día de hoy tienen unas investigaciones muy muy relevantes muy de primer nivel de altísimo nivel sobre ese tema entonces la democracia y la posibilidad que las las ciencias se nutricen de las opiniones de los investigadores fue uno de los elementos más importantes que la gente fabricó y que todavía aún hoy con todos los cambios que han habido se mantiene los investigadores que están comenzando su proceso de investigación su carrera lo que 21 años 22 años realmente si son escuchados que te digan a ti mire usted haga esto y punto si te lo dicen pero a su cierto nivel pero realmente tú puedes proponer cosas tú puedes decir cosas interesantes tú puedes plantear temas nuevos investigaciones nuevas experimentos nuevos y eso es algo que es una herencia de la teoría o digamos de las aplicaciones de la venta entonces eso es algo importantísimo otra cosa también muy importante tiene que ver con uno llamamos así un triángulo que establece la venta para que esto funcione muy bien entonces él dijo miren esto es algo que es una utopía esto es algo nuevo es algo que no tiene precedentes en la subética que no tiene precedentes en Rusia es algo que no tiene precedentes en nuestras carreras en nuestras vidas y esto es una oportunidad única para que nosotros podamos demostrar que funciona así que en primer lugar él estableció unos parámetros bueno él estableció también tres parámetros muy claros el primero de ellos es que las investigaciones estaban basadas en perspectivas interdisciplinarias y eso también se ve todavía hoy muy claramente entonces no era como que mira tú eres físico y solamente trabajas con físicos no tú eres economista y solamente trabajas con economistas no tampoco o sea eran físicos que trabajaban junto a economistas que trabajaban junto a sociólogos que trabajaban junto a historiadores y estos esfuerzos y esta combinación de diferentes perspectivas daba o traía como resultado unas investigaciones y unos avances tecnológicos y científicos muy revolucionarios para la época porque cuestionaban y planteaban pero cuestionaban la ciencia existente en ese momento y planteaban nuevas metodologías y nuevas aproximaciones teóricas para mejorar esos paradigmas de la ciencia que existían de hecho ahorita les voy a contar la historia de una científica que es economista o anadera economista y quien ya en la década del 60 precisamente alimentada de esta corriente de pensamiento científico ella puso en cuestionamiento la existencia de la unión subética y predijo o pronosticó que si no se hacían cambios importantes la unión subética iría a colapsar el segundo entonces el primer elemento fue la parte interdisciplinaria algo que en ese momento es muy común en muchas universidades del mundo pero que en esa época no era tan común porque la gente fue uno de los primeros en el mundo en traer esta nueva perspectiva la segunda tiene que ver con la ciencia y la producción se recuerden que al final la encuentras por muy utópica que fuese el asunto o sea la plata no es una utopía o sea los recursos hay que conseguir de algún lado y la ciencia aunque vale validada por sí misma vamos a hacer ciencia porque ciencia también debería tener un impacto en más material un poco menos utópico y más más de la gente entonces decidieron tener que decidieron decir bueno vamos a aplicar la ciencia a la industria vamos a construir empresas industrias alrededor laboratorios de producción industrial cerca acá en Borodoc para que nosotros podamos mejorar las condiciones de vida de la gente a nuestro alrededor así que el segundo tema es justamente eso bueno la ciencia y la producción es algo que en este momento se utiliza muchísimo especialmente en Estados Unidos en Estados Unidos las universidades están muy unidas a las empresas de hecho gran parte de estas empresas en Silicon Valley o que empresas tecnológicas fueron fundadas por estudiantes universitarios que estaban todavía en la universidad y en Estados Unidos por ejemplo la relación entre industria y la investigación científica es muy fuerte es muy clara en la universidad no era así en la universidad primero la industria era muy bueno todo era el estado y era muy burocrática y entonces un gerente de una empresa no tenía mucho interés en hacer un convenio o en irse o así o en irse a una universidad a trabajar junto a las universidades este señor Labrenti lo cambió este dice no señores si vamos a hacer eso entonces todos los centros de investigación que teníamos nosotros que tenemos acá van a tener alguna aplicación práctica vamos a investigar si estamos trabajando en física por ejemplo física de láseres bueno vamos a ver de qué manera podemos mejorar o aplicar estos conocimientos y esos desarrollos a la industria si estamos trabajando en la química bueno vamos a ver cómo se hace para que la industria química se nutra de nuestros conocimientos de nuevo al día de hoy esto para nosotros es muy evidente pero en una época no lo era así en una época la diferencia y la brecha entre la industria y las universidades era muy grande y aún cuando en ese momento muchos de nosotros sabemos que eso no debía ser así y que es una gran y que la relación entre la industria y las universidades es muy productiva hay muchos países pero en América Latina y regiones de América Latina donde eso no sucede casi en América Latina en América Latina lamentablemente muchas universidades muchos grupos de investigación de las universidades se tienen que terminar porque no tienen suficiente financiamiento para continuar sus investigaciones que podrían tener unas aplicaciones digamos industriales y empresariales muy 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 buenas y el tercer elemento a tener en cuenta donde aplicó la brecha para que acá en Borodoc funcionase y se desarrollara en largo plazo es que ellos tenían que formar unos cuadros de relevo y de nuevo es muy evidente pero es que hay mucha gente como que se le olvida se le olvida que usted es un gran empresario usted es un gran industrial usted es un gran científico usted tiene que preparar a la gente que viene detrás de usted para reemplazarlo en la nube sovítica por ejemplo cuando caen cuando bueno cuando caen la nube sovítica muchas ciudades se quedaron desiertas porque los científicos y los trabajadores se fueron entonces no no existió una generación de relevo en la academia de Borodoc en cambio sí existió una generación de relevo y esa generación se educaría en lo que se llamaría la universidad estatal de Novosibirsk que es la universidad en la cual yo estudié y de la cual esa la ve en un momento entonces los científicos de la academia rusa de ciencias de la rama siberiana de la academia rusa de ciencias eran científicos eran investigadores pero al mismo tiempo eran profesores entonces se crea una triada que es ser profesor ser investigador y ser estudiante tres elementos entonces tú estás haciendo tu doctorado perfecto estás estudiando tu doctorado pero al mismo tiempo tú estás investigando en la academia rusa de ciencias y al mismo tiempo estás enseñándole a estudiantes de primer año o segundo año entonces tú como científico tienes estos tres esos tres roles estudiante investigador y profesor y esta triada es muy poderosa y eso es lo que logra que las comunidades y que los países salgan adelante no rápidamente pero sí no tan lentamente o no de una forma tan 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 parsimoniosa como nosotros podemos pensarlo yo me acuerdo que en la universidad de los andes en venezuela un profesor que se llamaba se llama pascol mora de hecho el director de posgrado del núcleo táchira él nos comentaba justamente eso decía oiga es que se necesita que los estudiantes o que los investigadores en venezuela tengan este rol estudiante profesor investigador en la medida en que nosotros en la universidad de los andes implementemos esta metodología vamos a tener una universidad mucho más productiva mucho más eficiente mucho más profesional mucho más avanzada científicamente tecnológicamente este y por lo tanto vamos a tener un mejor país y una sociedad lamentablemente mucha gente no lo hace así o no lo piensa de esa forma y son personas que tienen el poder para cerrarle la puerta a proyectos de investigación muy importantes o a proyectos de educación como abrir maestrías nuevas doctoradas nuevas o carreras nuevas que son muy importantes para una universidad y para un país en la CANDORODOC al día de hoy un estudiante de primer año de universidad segundo año de universidad que tiene 18 años 19 años ya está vinculado a algún proyecto de investigación en algún instituto de la Academia de Ciencias y trabaja como un investigador de alto nivel trabaja con investigadores de alto nivel y es común que si los estudiantes digamos van a dar redundancia estudian y sobresalen y tenemos que aprender más es muy común que al acabar la carrera ya tengan una o dos publicaciones científicas escritas esto luego las publicaciones parece parece algo tonto algo simple pero no lo es de hecho que te publiquen que una revista científica de prestigio te publique a ti como estudiante es prácticamente imposible este allá en Rusia si se hace y es lo que se espera a los estudiantes entonces te dan muchas oportunidades para que tú como estudiante asistas a conferencias internacionales tanto en Rusia como afuera de Rusia para que tú como estudiante digamos escribas investigues y eso obviamente y evidentemente da unos resultados muy muy fuertes porque entonces a los 25 años tú ya tienes una experiencia científica internacional de altísimo nivel y tú a los 25 años ya has tenido una carrera o digamos has tenido una experiencia académica que en América Latina un investigador de 30 años puede que no haya tenido o de 35 años puede que no haya tenido entonces esta 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 triada de investigador docente y profesor que fue aplicada por la Orientiv es muy válida al día de hoy y se ve todavía al día de hoy y es parte de los secretos del éxito de acá en Gordog en cuanto a la pregunta que me hacen entonces me hacen una pregunta que dice en tu óptica ¿es esta ciudad un punto de captación de mente brillantes provenientes de múltiples latitudes? es decir ¿se apartan grupos selectos para proyectos más privados? por otro lado ¿los estudiantes de las ramas científicas más puras y complejas física matemáticas etcétera ¿cómo lo definirías? en cuanto a la primera pregunta sobre si acá en Gordog trae a gente de otros lugares es una respuesta ambivalente sí y no sí es cierto que trae gente de muchos lugares de Rusia comenzamos por Rusia es la mejor es la universidad de Nuevosibir es la mejor universidad de Siberia una de las mejores universidades de Rusia y sí trae a muchos estudiantes de varios lugares del país pero el detalle está en que los tú podrás ser muy muy fanático de la ciencia y podrás tener muchos planes de investigación y lo que tú quieras pero pero el dinero realmente cuesta te empieza a importar después de los 25 de los 30 años y los salarios allá no son tan altos entonces un ruso por ejemplo que se gradúe de altísimo nivel como investigador de física por ejemplo preferiría irse y prefieren de hecho irse a trabajar en una empresa afuera de acá en Gorodov de hecho en Moscú o en San Petersburgo porque ganan tres o cuatro veces más lo que ganarían en acá en Gorodov uno de los problemas más fuertes que tienen ellos en ese momento es justamente la fuga de talentos la fuga de cerebros es decir ellos sí traen gente de muchos lugares ellos sí los educan muy bien pero una vez se gradúan se van la inmensa mayoría se va fundamentalmente por salario si en acá en Gorodov hubiesen empresas como la Science Silicon Valley en Estados Unidos por ejemplo que pagasen que contratasen a muchos empleados y pagasen salarios muy altos yo estoy convencido que acá en Gorodov sería un polo no solamente científico sino también empresarial muy muy grande ellos están haciendo en este momento unas tienen varios proyectos lo más importante es uno que se llama Tecnopark que es justamente eso es lograr el gobierno de Rusia dice oye ya va tenemos que hacer que muchas empresas de tecnología se dediquen se crean acá entonces se establezcan acá contratan personal de la universidad de los científicos de la Cámara de Ciencias paguen buenos salarios de manera tal que la gente se quede pero como como ustedes pueden imaginarse eso es algo que no se hace de la noche a la mañana que toma muchísimo tiempo entonces eso por un lado si trae gente a otros lugares pero también así como llegan también se van por otro lado de qué latitudes la universidad comenzó a traer estudiantes extranjeros de forma digamos oficial o digamos a una gran escala en 2015 2015 eso fue hace 5 años eso no es nada antes de 2015 la universidad no tenía casi extranjeros cuando digo extranjeros me refiero a gente que no se habla que no habla ruso porque bueno si tú naciste en Kazajistán y tú eres y tú hablas ruso de forma nativa pues sí o sea eres extranjero pero eres ruso hablas ruso no estás como que tan alejado del tema nosotros por lo menos en mi grupo éramos éramos el grupo más internacional yo fui una primera promoción internacional como tal en graduarse de la universidad yo tuve la oportunidad de estudiar allá y yo fui el primer latinoamericano en graduarse de esa universidad este cuando nosotros llegamos no había nada 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 de extranjeros nada nada no había ningún sitio que tuvieses un segundo europeo una arabia había pero eran muy pocos y llegaban por tu parada muy cortas pero que tú digas una comunidad de estudiantes de África de Europa casi no se veían de China se veían muchos pero eso aparte de Latinoamérica como te digo yo era el único en ese momento ya después fueron llegando más estudiantes de América Latina pero creo que por lo menos al día de hoy o en ese momento en toda la universidad solamente hay una estudiante latinoamericana de pregrado es una ecuatoriana que estudia economía precisamente no sé si hayan más pero tal vez sí pero no creo que sean muchos entonces es una ciudad muy cerrada y realmente esto lo quiero decir con mucha responsabilidad porque es una universidad y un entorno que se considera muy elitista a nivel académico elitista nosotros en América Latina lo asumimos como una palabra con connotaciones negativas como como racista racista y todo eso pero no no es así elitista es porque es una ciudad a la cual viajan o a la cual en la cual viven personas que tienen un perfil muy muy alto no solo a nivel intelectual sino a nivel personal a nivel profesional entonces son personas que de las cuales se espera muchísimo en su vida muchísimos resultados se espera un desempeño académico profesional científico de altísimo nivel y eso da o crea una mente de elitismo un elitismo intelectual además de eso por ejemplo es que eso se confirma por ejemplo cuando tú vas a un café o tú no estás a alguien en alguna reunión en la Camp World Dog y es una persona que te habla tres idiomas y tiene 21 años eso es normal ese es como que el estándar allá de tres idiomas para arriba es como que la gente empieza a valorarlo pero tres idiomas dos idiomas mínimo eso es absolutamente normal todos tienen un perfil científico independientemente de si se vaya si se van a dedicar a la ciencia o no pero todo el perfil de ellos científicos de investigaciones de publicaciones de conferencias y demás entonces si a respecto a tu pregunta sobre si los estudiantes si se apartan grupos selectos para proyectos más privados si es cierto si lo hacen ese es el deber ser o sea es el estándar siempre se apartan hay proyectos que son muy privados es decir que son muy secretos o que son muy delicados por ejemplo los que tienen que ver con el tema de la física nuclear entonces es muy difícil participar en esos proyectos por ejemplo los que no nacieron en Rusia tienen prohibido participar en esos proyectos no se puede hacer carrera en la Academia Rusa de Ciencias si tú no eres ruso es muy difícil y en algunos institutos o en algunos departamentos es prácticamente imposible o sea por ley está prohibido que una persona que no sea rusa trabaje ahí yo que soy yo no soy ruso evidentemente pero cuando estuve allá yo sí por lo menos que había muchos trabajos en el sector petrolero tanto a nivel de la industria como tal como a nivel de investigación científica a los cuales yo no podía ni ofrecerme para trabajar porque estaba prohibido y era solamente para rusos entre más responsabilidad tengas más restricciones asumes es decir si tu trabajo es muy delicado y si tú manejas material muy sensible información muy 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 especial puede ser considerado como información que hace parte como un secreto de Estado de la Federación Rusa y tú no puedes hacer muchas cosas que en otros países sí se podría hacer por ejemplo yo lo voy a comentar más adelante y hay un centro de investigaciones de virus y de bacterias y los que trabajan ahí no pueden por ejemplo salir de Rusia los que trabajan nunca en la vida nada más porque trabajan con temas que son estratégicos para la seguridad nacional los que trabajan ahí tienen que firmar o autorizar a que los servicios secretos les investiguen todo y los vigilen siempre permanentemente el resto de sus vidas entonces tienen que aceptar que los servicios secretos les revisen con quién hablan con quién no hablan con quién están con quién no están se conoce a alguien nuevo si no conoce a alguien nuevo así durante el resto de tu vida así que son cosas un poquito complicadas que nosotros no entenderíamos pero sí evidentemente cuando tú estás con gente de ese tipo de ese nivel pues sí se genera se crea algo de digamos así de un ambiente muy elitista un ambiente muy muy selecto no todo el mundo así debería vivir no todo el mundo se cala 40 grados bajo cero no todo el mundo se cala la soledad no todo el mundo se cala aprender el idioma ruso entonces los que lo hacen los que sobre los que los que tienen éxito pues sí como que sienten o sea se ven a sí mismos como parte de un grupo muy selecto en Rusia de hecho y por último la física y eso pues sí evidentemente yo estoy respetando mucho a la gente que trabaja en ciencias exactas pero no solamente ellos historiadores y demás sobre si la universidad de nuevo civil se carga de posgrado en relaciones internacionales sí bueno en relaciones internacionales como tal no hay que yo sepa sin embargo igual se entra a la página de la universidad que es nsu.ru ahí tiene una versión en inglés pero sé carrera de posgrado y carrera de posgrado en inglés también entonces siguiente esta mujer que está ahí es una de las personas más importantes que tenemos nosotros ella fue una economista con estudios en física y en y en sociología ella es una persona muy digamos ella fue la que escribió un informe en la década del 60 que te dice que en el cual concluyó que bueno básicamente la no subética posiblemente iba a colapsar pocos años después o pocas décadas después como en efecto sucedió que colapsó a finales de la década de los 80 esta mujer fue una de las personas más importantes de la de la academia rusa de ciencias de la rama siberiana de la academia rusa de ciencias porque además logró modernizar la metodología de investigación científica en sociología y en economía se llama Tatena Zaslavskaya es una ella en la clase 60 cuando estaba recién creada en Gorodok se hizo varias preguntas una de ellas fue ¿por qué tanta gente del campo ruso viene a las ciudades? ¿qué está pasando ahí? la migración en la nube soviética no era tan fácil no es como nosotros que si tenemos la oportunidad nos movamos de país o de ciudad entonces estás en Caracas agarras el carro te vas listo allá era más delicado no podía hacerlo así y acá en Gorodok era una ciudad muy cerrada no cualquiera podía vivir allá tenía que ir con invitación cuando ella se fue al campo a investigar con otro grupo de investigadores le preguntó a un campesino muy pobre ¿cuántos? se hacía una encuesta y le preguntaba ¿cuántos cerdos tiene usted? y el granjero le responde ¿cuántos cerdos quiere que tenga? porque claro tú no podías responder la verdad porque esto puede causar problemas entonces ella empieza a investigar sobre qué es lo que está sucediendo en el campo y se da cuenta bueno se da cuenta de algo que es evidente se da cuenta que la asignación de recursos de la economía centralmente planificada era profundamente ineficiente en la economía social y en la economía soviética en la economía comunista todos los indicadores económicos si las palabras económicas eran dadas por la planificación central todos los precios por ejemplo eran dados por la planificación central toda la cantidad de producción tiene que ser dada por la planificación central si iban a producir zapatos entonces la oficina central te decía cuántos zapatos producir pero para producir zapatos hay que producir clavos por ejemplo esa época o goma pegante bueno cuánto pegante hay que producir pues también lo decía y a qué precio lo venden pues también te lo decía eso incluso con la tecnología de hoy en día es imposible hacer tú no puedes centralizar tanto la economía tan variable ella dice señores esto nos va a nos va a causar un problema muy muy fuerte porque simplemente no vamos a ser capaces de mantener toda esa información y en efecto ellos cuando comienzan a hacer investigación social esa señora se reúne con un grupo de investigadores y dice tenemos que plantear nuevas alternativas para mejorar la optimización y optimizar y mejorar la planificación económica de hecho en la cangurudeo tuvieron uno de los primeros computadores del mundo y lo utilizaron entre otras cosas precisamente para lograr optimizar todo el tema de la planificación de los precios de las cantidades de los salarios todo lo que es una economía ella dice en palabras muy simples señores no es posible cualquier cosa que nosotros hagamos para decirle a las industrias cuánto producir y cómo producir y a qué precio vender va a ser ineficiente porque el mercado la economía es muy compleja y es muy dinámica entonces no vamos a ser capaces de hacerlo ellos crearon o ellos escribieron un informe un reporte secreto por supuesto obviamente diciéndole justamente eso en este momento en esta época ya la Unión Soviética no era tan cerrada como con Stalin ya como que aceptaban un poco de autocrítica ellos estaban planteando nuevas metodologías nuevos cambios y este reporte si tuvo oídos o tuvo ojos que lo leyeran en Moscú dicen que uno de los que lo leyó este reporte fue un señor que se llamó Mikhail Gorbachev que en ese momento era un funcionario de rango medio pero quien veinte años después vendría a ocupar o a ocupar el puesto más importante en la Unión Soviética y sería quien le daría el cierre o quien acabaría con la Unión Soviética pues esta señora dice bueno el reporte lo escribieron fue un reporte secreto un reporte trae a la academia o trajo a la academia nuevas metodologías de cálculo o sea nuevas aproximaciones teóricas sociológicas nuevas aproximaciones teóricas ellos fueron los primeros en Siberia en aplicar técnicas de gerencia modernas que se utilizan hoy en día en muchas universidades del mundo en todas las facultades de administración técnicas de optimización matemática producción de Taylor por ejemplo todo lo que un estudiante de administración de empresas o de economía ven sus primeros años ellos fueron los que llevaron ese conocimiento a Siberia en el 60 ¿por qué lo hicieron? precisamente porque tenían la libertad para hacerlo además de eso hay que tomar en cuenta que en el 60 los intercambios académicos no eran tan fáciles como hoy era con libros era con revistas pero además en la Unión Soviética ellos tenían una censura entonces ellos no podían leer los últimos avances de Harvard por ejemplo o de Stanford no se podía era prohibido así que había un sensor que lo encontraron la KGB y la KGB tiene un departamento científico que era el que traía todo ese montón de publicaciones científicas a Rusia las traducían al ruso las censuraban las editaban para que los científicos rusos pudiesen saber qué es lo que pasaba afuera del país ellos al hacer eso bueno empezaron a aplicar economía moderna empezaron a enseñar economía moderna empezaron a enseñar economía matemática empezaron a enseñar métodos modernos de optimización matemática con fines económicos y eso sería algo que más adelante cuando caiga la Unión Soviética salvaría a la facultad de economía de nuevos civiles de un colapso teórico y un colapso académico que sí sufrieron otras universidades lo que sucedió fue que bueno ustedes deben tener en cuenta que la Unión Soviética tenía otro paradigma era otro estilo de vida y ellos tenían todas las carreras tenían otra manera de enseñarse por ejemplo en derecho que allá tienen abogados en derecho no se enseñaba nada relacionado a propiedad privada nada relacionado a derechos civiles como lo conocemos en América Latina sucesiones herencia eso no existía comprar y vender un carro una casa tampoco existía y pedir un préstamo a un banco tampoco existía eso es diferente en economía por ejemplo que en economía se aprende uno de los paradigmas de la economía moderna actual es que el mercado asignan los recursos de la forma más eficiente posible eso es muy criticado por supuesto pero es un paradigma o sea algo que se enseña y eso en economía en Rusia en la Unión Soviética era impensable que te dijesen que el mercado que el libre mercado pudiese asignar los recursos de forma más eficiente que la planificación comunista eso era era impensable decirlo en Rusia todo lo que uno economía aprende ahorita en macroeconomía en microeconomía la política monetaria política fiscal en Rusia era impensable eso no se podía hacer cuando cae la Unión Soviética este un problema y es que los profesores incluso los más expertos tuvieron que aprender tuvieron que aprender todo eso de nuevo un abogado por ejemplo que con un profesor de derecho con 30 años de experiencia en dos clases tenía que sentarse a estudiar que es un contrato de compra y venta por ejemplo algo que en una facultad de derechos se enseñaba en los primeros cursos y los economistas tuvieron ese problema los economistas no sabían los economistas soviéticos no sabían cómo estudiar la economía capitalista no tenían idea no conocían los modelos matemáticos que se utilizan en política monetaria desarrollada en Estados Unidos por ejemplo no sabían entonces la manera de la que ellos se salvaron es que resulta que como tenían una formación matemática muy buena cuando caen en la Unión Soviética ellos traen todo el material toda la literatura académica posible y simplemente la adaptaron a la Rusia que se estaba creando así de simple entonces ellos no entendían la parte teórica pero ellos sí entendían las matemáticas y si tú entiendes la matemática tú ya tienes más de la mitad del trabajo hecho cuando cuando eso sucede los economistas de Nuevo Civil por ejemplo saltaron a la fama porque lograron simplemente ser los más expertos o los más especialistas en el tema de la economía capitalista para una Rusia que necesitaba economistas rusos que supieran de técnicas de política económica capitalista por ejemplo eso sucede porque bueno la universidad tuvo y tiene todavía este enfoque matemático en casi todas sus disciplinas por ejemplo en sociología ellos ven varios cursos de matemática ellos ven cursos de física porque el enfoque de ellos justamente ese es un enfoque muy analítico es un enfoque muy cuantitativo y ese señor que está ahí es un científico también eminente y es el único premio Nobel que ha dado acá en Gordó que se llama Leonin Katarovic él recibió el premio Nobel de economía en la en la en la en la en su ética y lo recibió porque desarrolló modelos matemáticos que lograron optimizar la asignación de recursos en en una economía centralmente planificada él es un matemático realmente no era economista y lo que él hizo fue que en la guerra en la segunda guerra mundial cuando los alemanes rodearon Leningrado la ciudad estuvo rodeada o sea su cercada durante tres años y todos los días la bombardeaban y la gente se moría de hambre se moría por enfermedades se moría por heridas y demás en el invierno la única vía que había la única vía existente para llevar suministros a la ciudad era a través de un lago que se congelaba en invierno entonces ese señor Kantarowicz era un científico que los tenían ahí para que encontrase la forma de optimizar la distancia la velocidad y la cantidad de convoyes con alimentos y medicamentos que iban a llevar y que llegarían a la ciudad lo que él hacía era averiguar tomando en cuenta algunas variables como la temperatura la distancia la temperatura el grosor del hielo los camiones iban era solo el hielo pero el lago congelado cuál era la distancia óptima entre los camiones para mandar cuál era el peso óptimo que tenían que tener los camiones para que no se rompiera el hielo cuál era la cantidad de camiones a mandar antes que el hielo se rompiera todo eso los camiones se mandaban mientras eran bombardeados por los alemanes de hecho a los camiones les quitaban la puerta del conductor de manera tal que si el hielo se rompía por el peso o por alguna bomba que caía y el camión se hundía el conductor pudiese salir rápidamente al lago y no se ahogase él lo hizo todo todo esto a punto de papel y lápiz sin computadoras sin calculadoras sin nada por ese estilo y él se llevó ese conocimiento a Canberra Doc él lo desarrolló en Canberra Doc y él se ganó el premio Nobel en la edad 70 por haber desarrollado esos modelos de optimización que aún no hoy son estudiados en todas las facultades de economía del mundo de hecho yo me atrevo a decir que si uno agarra a cualquier economista graduado y le pide que haga lo mismo sin un solo computador o celular o calculadora yo creo que nadie puede hacerlo es tan complejo que es prácticamente imposible hacerlo y ese por ejemplo es un avión Sukhoi de combate que lo hacen en Nuevos Sibir recuerden que les conté que en la guerra mandaron todas las industrias a Nuevos Sibir bueno entre ellas mandaron a la fábrica de aviones que al día de hoy fabrica esos aviones esos son los Sukhoi que tiene Venezuela y para que ustedes vean la importancia que Rusia le da a ese tipo de industrias y es que eso es secreto o sea todo el mundo sabe que ahí está que es un distrito enorme que no es una fábrica es como un barrio entero de fábricas que hacen los aviones pero entrar ahí está prohibido no puedes entrar eso lo cuida el ejército si tú eres un estudiante extranjero no ruso y estás estudiando ingeniería aeronáutica por ejemplo tú no puedes entrar a hacer eso tú no puedes tener acceso tú no puedes revisar la tecnología tú no puedes revisar los cálculos que ellos utilizan para fabricar los aviones tú no puedes es todo eso muy muy secreto muy muy y simplemente estás aislado de todo este tipo de crecimiento científico para ti y ese instituto se llama Vector y es un centro de investigaciones de virus y bacterias en la época de la Unión Soviética ellos el ejército creó algo que se llamaba Biopreparat y Biopreparat era el programa militar soviético de guerra bacteriológica tenía más de 18 centros de investigación distribuidos a lo largo y ancho del país y uno de los más importantes era el Instituto Estatal de Investigación en Virus y Bacterias de Nuevos Virus que se llama Vector por sus siglas en inglés ese instituto es uno de los más importantes del mundo y de hecho ellos albergan la mayor colección de virus y bacterias del mundo junto a un centro de investigaciones del ejército de Estados Unidos en Atlanta todos los virus que podamos imaginar los tienen ahí virus y bacterias cosas que como Antrax todas esas enfermedades las tiene guardadas de hecho es tan delicado que eso es muy pislado tú no puedes entrar a trabajar ahí si tú quieres tú no puedes entrar a tomar fotos en ese lugar tú no puedes es muy muy delicado es tan tan importante que bueno de hecho la custodia se la da el ejército de Rusia porque en ese instituto si llega a haber algún accidente o algún atentado terrorista es tan delicado que se escapa cualquier cosa tú tienes fácilmente 500.000 muertos 500.000 infectados básicamente en un par de horas esto que yo les comento yo yo conocí a unas tengo una amiga tengo una amiga que que tiene un familiar ella tiene un familiar que trabaja es un es investigador en este instituto y ese señor por ejemplo tiene prohibido salir de Rusia jamás puede salir de Rusia y además él tiene prohibido también hablar sobre su trabajo eso que tú le preguntas a él qué está haciendo él no puede decir absolutamente nada las consecuencias para él de decir lo que hace lo que no hace qué pasó qué no pasó son fácilmente una cárcel de 20 años es algo muy delicado eso se encuentra más o menos a 10 kilómetros es tan peligroso y es tan delicado tan peligroso lo que hacen allá adentro que de hecho a nivel por lo menos de la ventilación ellos tienen un sistema de ventilación propio que evita que el aire que respira adentro salga a la atmósfera o sea ellos tienen unos laboratorios los laboratorios tienen esos ductos de ventilación especiales el aire lo meten unos tanques que calientan el aire muchísimo enfrían el aire los vuelven a calentar todo eso para matar cualquier sustancia cualquier virus cualquier bacteria que esté por ahí y eso que está de una vez pasa por todo ese proceso de limpieza el aire lo vuelven a reciclar y lo vuelven a meter al centro de investigación eso nunca sale a la atmósfera jamás sale a la atmósfera se dice que más o menos mil personas trabajan ahí no se sabe es un centro de investigación que repito es secreto es muy delicado y es uno de los elementos claves del programa militar de la Unión Soviética y de la operación rusa actual sin embargo no todo es malo porque así como ellos investigan cosas de guerra bacteriológica ellos también utilizan sus conocimientos para pues para cosas buenas y una de ellas es muy relevante ahorita porque es en ese instituto vector donde están fabricando la segunda vacuna rusa contra el COVID la primera la hicieron en Moscú la segunda la hicieron acá ya la tienen lista y la están probando digamos a un grupo muy selecto un grupo privado todavía no está abierta al público todavía no se la dan a la gente de acá en Gorodoc pero pero si la tienen entonces este además de de la vacuna contra el contra el COVID la segunda vacuna rusa contra el COVID lo que ellos hacen ahí también es decirle mire el instituto el instituto tiene que financiarse porque el gobierno solamente solo no lo va a financiar entonces ellos han creado unas incubadoras de negocios para el sector el sector farmacéutico y realmente es muy importante porque si hay empresas muy grandes que vemos o empresas que están invirtiendo en investigadores de vector para fabricar todo la tecnología para la parte médica fabricar nuevos medicamentos fabricar tecnología para los ojos para la sangre y todo demás y los programas que ellos tienen son muy grandes las inversiones que hacen son muy muy fuertes son de 20 30 50 100 millones de dólares y están contratando mucha gente para que trabaje ahí de hecho lo que comentaba sobre el problema que tienen en Academia Corrado con los salarios pues de esa forma es como ellos lo intentan solucionar es decir tú tienes un salario que puede ser muy bajo como un investigador en Academia Corrado tú puedes ganar fácilmente hasta 500 dólares al mes que es muy poquito para el nivel de estudio que tú tienes pero tú trabajas para una empresa un centro de investigación de la Academia Rosa de Ciencias que firma un convenio con una compañía y en ese convenio tú vas a investigar para la empresa pero entonces ya no vas a ganar solamente los 500 dólares sino que vas a ganar 5.000 dólares mensuales porque la empresa es la que paga tu salario legalmente no es un salario pero sí es una cuestión de ¿cómo decirlo? como prestación de servicios y esa es la Universidad Estatal de Novosibirsk ese edificio es nuevo lo decidieron perdón ese edificio es nuevo lo decidieron en 2015 en 2015 lo inauguró dicen que lo inauguró el mismo Vladimir Putin no se sabe yo creo que sí no se sabe porque los viajes que él hace siempre son secretos no es como los presidentes que tenemos nosotros que llegan a un pueblo y es todo el pueblo que sale a recibir al presidente y hace publicidad y hacen de todo no ya es secreto entonces dicen que llegó Putin entró al edificio habló con los directores el rector los profesores no sé qué habló con algunos estudiantes y se fue punto no hubo que conferencia de prensa no hubo cadena no hubo fotos para la gente redes sociales nada de eso de hecho ustedes se pueden ver ahí la mentalidad de ese señor y la mentalidad del gobierno ruso muy distinta la manera en la que ellos hacen política relaciones públicas son muy diferentes en América Latina todas las presidencias se la pasan publicando fotos del presidente y el presidente sale todos los días y sale en cadena y sale en televisor en fin siempre en Rusia no es así de hecho Putin ni siquiera tiene cuentas en redes sociales como digo todo es muy discreto o sea no se hacen muchos eventos masivos para recibir a Putin todo es muy discreto y además de eso de forma paradójica Vladimir Putin es una de las marcas más importantes del mundo a nivel de marketing de marketing político la marca de Putin debe valer millones de dólares y él no publica absolutamente nada en sus redes sociales pues ni siquiera tiene redes sociales entonces ese edificio lo inauguraron lo construyeron lo construyeron porque ellos necesitan que la universidad de Nuevo Civil se ubique entre las 5 mejores entre las 100 mejores universidades del mundo entonces le dieron una cantidad descomunal de recursos de dinero a la universidad para que construyera un nuevo edificio construyeron nuevas residencias estudiantiles construyeron nuevos laboratorios comprarse nuevos equipos y de hecho llevasen a estudiantes extranjeros la beca que yo recibí fue de la universidad y fue una beca que fue pagada por el gobierno de Rusia en este programa de 5-100 o sea que 5 universidades rusas estén entre las 100 mejores del mundo ese fue el programa yo estuve con esa beca y para el gobierno ruso es matar dos para dar un solo tiro porque por un lado o sea la beca al dinero aún nunca se lo dan el dinero siempre se lo mandan directamente a la universidad y se lo mandan en dólares la maestría que yo estudié es costó o bueno cuesta como 12 mil dólares por dos años y ese dinero lo pagó el gobierno de Rusia y se lo pagó directamente a la universidad entonces digo que mataron dos pagos de un solo tiro porque por un lado pues becan extranjeros y por otro lado financian la propia universidad porque la facultad de economía ya recibe entonces 80 mil 100 mil dólares por año que pues en Rusia es un montón de plata ¿no? además de eso tienen con ese programa con ese presupuesto ellos están contratando a profesores extranjeros profesores de otros países para que den conferencias están mandando a estudiantes a otros países para que asistan a conferencias yo personalmente por ejemplo tuve la oportunidad de viajar a China a Pekín dos semanas y la universidad pagó el pasaje de no sé pagó el pasaje de China y di vuelta viajé al Ártico Ruso a Arján con un compañero eran como seis de la universidad y la universidad pagó también los pasajes nuestros pasajes entonces todo ese dinero viene del gobierno de la Federación Rusa y el objetivo de ellos es hacer que a sus universidades se entran a la mejor del mundo en pocos años y de hecho realmente les ha funcionado porque esta universidad va avanzando muy rápidamente en los rankings cuando yo estuve allá estaba como entre los 300 era como entre los 300 o sea no llegaba a los 300 las 300 mejores universidades del mundo y ahorita va como por 200 es decir en cuatro años cinco años han superado a 100 universidades así que van rapidísimo en poco tiempo en 2030 esa gente ya está entre las 20 30 mejores universidades del mundo así que es parte de lo que se tiene que hacer y para que vean el frío que hacen esta es una foto de mi Instagram yo la tomé en un movimiento político como en Venezuela pero ven ustedes que la bandera está congelada entonces está congelada porque a partir de la bandera se mojó por la humedad que hay en el aire cuando se saca pues simplemente se congela entonces esa es una manera en la que uno puede digamos ver como es el frío de Siberia pero pueden ver también lo que yo te traía puesto que reciben un gorro los guantes y una chaqueta entonces tampoco no es algo tan descomunal ni tan extravagante pues básicamente eso es acá en Gordok ahora porque es importante como les digo porque es que esa es la estrategia que acá en Gordok concentra la mayor cantidad de científicos que tiene Rusia Rusia los tiene trabajando en proyectos de investigación de altísimo nivel muy relevantes a nivel mundial y también yo quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a ustedes a que conozcan más sobre el tema de Gordok por supuesto de Rusia en general a que vean a Rusia desde una perspectiva que no sea política que yo sé que para nosotros puede ser muy difícil pero es importante ver a Rusia desde una perspectiva que no es política y también para aprender un poco sobre ellos aprender un poco sobre la mentalidad que esa gente tiene o sea en la década del 60 acá en Gordok no existía 50 perdón acá en Gordok no existía punto era un puro un bosque eso es lo que existía no había nada más este 20 años después acá en Gordok ya era un centro de investigación de altísimo nivel en esta a un estándar mundial con todo ellos se cayó en su ética el país se destruyó hubo muchísima fuga de cerebros muchísima gente acá en Gordok se fue a Estados Unidos a trabajar se fue a Inglaterra se fue a Francia a Alemania una investigadora de biología me contaba que ella se quedó pero ella iba ella y su marido iban a trabajar todos los días al centro de investigación de biología y cada día o cada semana encontraban menos gente hasta que literalmente eran los únicos en el laboratorio porque todos habían ido a trabajar a Estados Unidos porque ganaban fácilmente en Rusia ganaban 5 dólares al mes y en Estados Unidos ganaban 5 mil dólares al mes entonces ellos tuvieron un impacto muy fuerte pero lograron recuperarse lograron levantarse y 10 años después que no es nada ya estaban otra vez poniéndole la como se dice pero bueno compitiendo con investigaciones y universidades de otros países en Akangorodok funciona algo que se llama Diogen que es un centro de educación matemática y física especializado para niños genios para niños muy inteligentes ellos tienen muchísima importancia a la educación científica de los niños los científicos que en 2040 2050 2060 van a estar resolviendo los grandes enigmas de la humanidad son niños en ese momento y son niños que están investigando están ya entrando en Rusia en Akangorodok son niños que ya están vinculados a las universidades desde los 10 años desde los 9 años desde los 8 años ya asisten a clases especiales para ellos pero en las universidades en un salón de una universidad en un salón de un instituto de la Academia Rusa de Ciencias eso realmente te abre mucho las puertas te abre la mentalidad para que tú decidas dedicarte a una vida científica dedicarte a hacer ciencia dedicarte a hacer investigaciones y es algo que en América Latina deberíamos realmente replicar porque sinceramente todos estos científicos que les acabo de mencionar y todos los científicos que construyeron acá en Akangorodok fueron científicos que comenzaron a hacer ciencia desde que eran niños entonces ojalá pudiésemos nosotros también aplicar ese conocimiento porque yo sé que muchos de ustedes o todos ustedes tienen hijos nietos sobrinos primos pequeños y si esos niños están enfocados o quieren enfocarse en la ciencia lamentablemente en América Latina es casi es muy difícil que tengan una educación científica a tan temprana edad en Akangorodok es la regla en Akangorodok es la regla que todos los colegios y traen a estudiantes de todos lados de Siberia para que desde los 8 años estén enfocados en la ciencia yo fui profesor de matemáticas avanzadas de un grupo de esos niños y esos niños eran de 11 años 12 años no tenían más y eran realmente brillantes no tanto por inteligencia sino por el ambiente en el que estaban metidos entonces ojalá podamos nosotros replicar eso en América Latina y tener algo similar a esto pues muchísimas gracias por venir este lamento pues muchísimas gracias por venir eso es todo sigamos a Vinimani y pues en otra oportunidad es en mi mail así que me pueden escribir ahí esta conversación será esta conferencia por lo menos la voy a publicar en redes sociales así que si no la pudieron ver completa pues no se preocupen y nada pues me pueden escribir cuando considero ¿vale? muchísimas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.